40 años tuvieron que pasar para que el Athletic Club alcance su copa del rey número 24 y continúe como el segundo equipo más ganador de este certamen solo por detrás del FC Barcelona. Tras imponerse 4 a 2 en la tanda de penales ante el Mallorca, el Athletic de Ernesto Valverde rompe el maleficio de 40 años de sequía y 6 finales consecutivas perdidas. En su tercera etapa al mando del Athletic Club, Ernesto Valverde por fin logró el título más esperado con el equipo de sus amores. El estratega cataloga como un título especial y diferente. Otro momento especial de la final es el abrazo de los hermanos Williams. Nico e Iñaki han sido sin duda protagonistas en este título del Athletic Club. Pero también está la otra cara de la moneda. Jugadores del Mallorca completamente desolados, con lágrimas en su rostro por fallar en la tanda de penaltis y dejar escapar la copa que estuvo muy cerca de ser alcanzada. El Athletic Club celebró por todo lo alto el título número 24 de la Copa del Rey en su historia. Jugadores, cuerpo técnico celebraron en el campo de nuevo título. Los festejos continuarán este domingo en Bilbao junto a la afición. El equipo ya arribó hasta la ciudad con la Copa del Rey en sus manos. Se espera un multitudinario festejo por las calles de Bilbao. ¡Gracias! 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 Gracias.